Una de la tarde en punto. Abonará el gobierno estatal 95 millones de pesos a los hospitales civiles de Guadalajara. Busca reducir su deuda. La policía de Guadalajara informa que han detectado 204 puntos de narcomenudeo en todas las zonas de la ciudad. La Corporación y la Fiscalía General del Estado comienzan una nueva etapa de coordinación. Los diputados locales firmaron convenios con el Instituto de Transparencia y con CIMTRA, en el que se comprometen a transmitir todas las sesiones de comisiones y a tener páginas de Internet con formatos amigables. Pocos rojos en la zona metropolitana de Guadalajara por el robo de transporte de carga. Así lo advierte la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. En la señal nacional, el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 18 toneladas de alimentos parte de Puebla rumbo a Oaxaca, donde abastecerá a 375 tiendas de Iconza afectadas por los bloqueos de la CENTE. Un juez federal negó la libertad bajo fianza al hijo de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, Vicente Carrillo, quien está preso por lavado de dinero de casi 2 millones de pesos, debido a que el nuevo sistema de justicia penal no aplica para casos abiertos en el anterior modelo. En la señal internacional, autoridades confirmaron que suman 43 muertos y 238 heridos tras el atentado en el aeropuerto de Estambul, Turquía. Ha logrado ya la detención de 13 personas relacionadas con el Estado Islámico. Un ataque suicida contra un autobús deja saldo de 27 policías practicantes muertos al oeste de Kabul, Afganistán. Los talibanes se adjudicaron el asalto. Y en la señal deportiva, los leones negros mantienen el invicto en partidos amistosos y su siguiente rival es en el club deportivo Tepatitlán de la segunda división.